A ver Cholito, vamos Cholito Fano, vamos Cholito, a ver Cholito Fano Cholito Cholito, para que suba hoy Cholito Cholito, a ver Cholito Vamos Cholito, que jugamos juntos Cholito Cholito Gol, voy campeón señores Gol campeón, vamos Cholito, golazo, listo, se acabó el asunto Gracias, chao Acuña, chao, ladrón, chao, gracias Vamos, voy, chao Acuña, ladrón, chao, gol